Me siento como un demonio cuando estoy adentro de ti Yo me echo el tropeco, te meto a este bicho y te pongo a brincar tu encima de mi Mamame el bicho bebe, en mi cuello tengo 15 mil Que tal amigos, como estan? Yo soy Andy o Gohúzame quemarme Y este es por mi un ver en el titulo Estamos en un video informativo Y la verdad lo lamento por no traer ningún video informativo Y nada relacionado a otro truco El cual no sea duplicar autos Pero es que en los ultimos dias estuvieron saliendo todos los dias Un nuevo truco de duplicar autos Y pues me gustaba traerselo vale Ya que ustedes el contenido que mas apoyan en el canal Son los trucos de duplicar autos Y por eso pues preferí subir los trucos de duplicar autos Por una informacion o otra cosa vale Hoy el dia he estado mas calmado No han sacado ningun truco Y pues nada por eso les traigo esta informacion La cual es muy buena Y que mucha gente esta esperando Y creo que vamos a ver en el titulo El DLC de GTA V Online cancelado Y hoy hablaremos acerca del DLC del modo historia vale Mucha gente o bueno no se si mucha Pero bueno alguna que otra persona No sabra que Roadstar dijo desde principios de juego El cual iba a ser un nuevo DLC para GTA V modo historia vale Y dijo que este DLC iba a salir en 2014 vale Y en 2014 salio GTA V para lo que nacer Play 4 y Xbox One Y no salio ningun nuevo DLC ni nada de esto Y mucha gente se estuvo preguntando a raiz de esto vale Y Roadstar lo unico que dijo fue de que estaba haciendo el DLC Y de que si lo iban a sacar vale Ahora estamos a finales de 2016 Y aun Roadstar no saca el DLC del modo historia Y mucha gente ya esta confirmando De que este DLC ha sido cancelado vale Y por eso es que hago este video Sinceramente yo no creo que este DLC del modo historia Este cancelado No lo creo ya que Roadstar nos lo prometio Desde principios de juego Y no creo que sea tan cabrones Pues de que no nos den este DLC El cual mucha gente quiere vale Porque mucha gente le gusta el modo campaña del GTA V Y no estaría mal que añadieran nuevas cosas Nuevas funciones Que daría algo muy guapo vale Para mi gusto Y pues nada Roadstar como dije Desde el principio de año nos dijo esto Y aun no han sacado nada Ni siquiera un DLC trailer Nada, absolutamente nada acerca de este DLC Y como dije ya mucha gente esta diciendo De que ha sido cancelado Pero por mi opinión Técnicamente este DLC no ha sido cancelado vale Y ustedes dirán porque vale Porque hace ya tiempo atrás Nos han dado varios indicios De que estaban haciendo por lo menos Las subtitulaciones de este DLC O sea los subtítulos del DLC Ya nos habían dado como que especificaciones Como pequeños spoilers acerca de esto Y de que ya estaban trabajando vale Por lo cual yo no creo que Roadstar está haciendo esto Porque si vale Además de esto en el juego Han añadido varios audios Los cuales aun no se encuentran O no se pueden ver en el modo campaña Actual del GTA V Y no creo que Roadstar haga esto Simplemente porque le guste meter Cosas dentro del juego Que no va a añadir vale No lo creo yo Ni mucho menos Creo que ustedes piensen esto Entonces obviamente Esto tiene que venir referido Al próximo DLC del modo historia El cual no les puedo asegurar Cuando va a venir Pero si no viene A principios de 2017 Seguramente estará viniendo A finales vale Porque ustedes dirán Porque crees tu Que va a venir en estas fechas Vale Por algo muy sencillo De como ustedes saben Yo hace un tiempo Les trajo al canal De que se habían filtrado Todos los DLC de GTA V Y nos prometieron un DLC Según esto vale Según estos DLC Que dicen que van a añadir A GTA V Que no está confirmado Simplemente una filtración Se dice que van a añadir Una expansión de mapas Con nuevos mapas vale Y se diría que aquí Puede venir La próxima expansión De GTA V Y ustedes dirán Pero que dicen Si ya en 2017 Voy a estar trabajando Para el próximo GTA VI Y quizás no Vale Voy a hablarles Un poco más de esto En otro video Pero por ahora Ya dejamos el contexto claro Me gustaría que ustedes En los comentarios Me dejaran su opinión Ustedes que creen Si este DLC está Cancelado o no Y pues nada Yo soy Andy Y Ghost Como Gamer Nos estoy viendo En un próximo video Que tengas un bonito Resto del día Bye Que puedes Chingándome arreglas El clima Cuando te espalda Te subes encima Si duro te doy Duro te harina